Tu esposa puede estar muy cansada. ¿Te has preguntado cómo se siente tu esposa? Aunque no lo creas, tu esposa es la que carga más cosas en sus hombros y aún así tiene que seguir día tras día. Si tu esposa te dice que ya no puede, no la juzgues ni pienses que quiere dejarte. Tiene dolor en el corazón que no puede sacar porque ella tiene que lidiar con el problema de otros y solucionarlos y se olvida de ella. Ella también es mamá, ella es hija, ella es hermana, ella es abuela, ella es tía, ella es profesional, ella es amiga, ella es vecina. Son tantas cosas, pero ellas también se pueden sentir mal y nadie les pregunta cómo se sienten. Ellas también son madres, psicólogas, doctoras, cocineras, banqueras, amigas, amantes, esposas, amigas, estilistas, fontaneras y mil cosas más. Es importante tu apoyo como pareja. Si tienes problemas, por favor, no dudes en decirle que te ayude porque ella te apoyará. Si hay dinero, si no hay dinero, las mujeres siempre van a buscar cómo ayudarte y no te van a dejar abandonado en el camino. Por favor, valoremos a estos seres maravillosos que hacen esfuerzos gigantescos, mucho más importantes que el de los hombres, para conservar la vida de las parejas y de las familias. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.